Mi exnovia siempre se te ocurra Que se te ocurra Güey, güey ya tuvimos esta plática como pinche mil veces Nunca, nunca, nunca hables de tu exnovia en tu primera situación Güey, ¿por qué no? ¿por qué no? Sharon es una parte importantísima de mi vida y siempre se termina pareciendo en la pinche conversación No, 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 no mames Esta vieja que hace aquí Saca de tu cabeza, por favor Ahorita no tienes que pensar en Sharon Pero es que no puedo evitar tu albao Simplemente es maravilloso Termina la canción ¡Ay, mierda! Encuérame, ábreme las piernas No mames, Sharon jamás te diría algo así Y lo sabes, por favor Sé honesto contigo mismo Piensa ¿Qué diría Sharon de verdad? Me diría algo así A ver, en la cama Pues me diría algo así como Como No, 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 ya sabes cuál es la regla Si hay palabra No hay chochito ¿Ves, güey? La Sharon de verdad no se parece nada A cómo te la imaginas A ver, es una golfa y manipuladora Que tienes que borrar permanentemente de tu cabezota Para que puedas seguir con tu vida Bueno, ya, 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 ya No voy a pensar razón en ella ¿Sí? Ahora necesito que me digas qué voy a hacer con mi cita Porque esto... A ver, a ver, a ver Para tu buena suerte Aquí está tu mejor amigo para ayudarme A ver, Aaron Dime la verdad ¿Consigo culitos? Siempre Pues hoy te voy a ayudar a conseguir uno para ti solito Pero hazme caso Y acuérdate Si hablas de tu exnovia en la primera cita No coges ¿Entendiste? Sí